Música Venga a sentarte conmigo Lidia a la orilla del río Con sosiego miremos su curso y aprendamos que la vida pasa Y no estamos cogidos de la mano Enlacemos las manos Pensemos después, niños adultos Que la vida pasa y no se queda Nada deja y nunca regresa Va hacia un mar muy lejano Hacia el pie del lado Más lejos que los dioses Desenlacemos las manos Que no vale la pena cansarnos Ya gocemos, ya no gocemos Pasamos como el río Más vale que sepamos pasar Silenciosamente y sin desasosiegos Sin amores, ni odios Ni pasiones que levanten la voz Ni envidias que hagan a los ojos Moverse demasiado Ni cuidados Porque si los tuviese El río también correría Y siempre acabarían el mar Amémonos tranquilamente Pensando que podríamos, si quisiéramos Cambiar besos y abrazos y caricias Más que más vale Estar sentados el uno junto al otro Oyendo correr al río Y viéndolo Cojamos flores Cojelas tú y déjalas en tu regazo Y que su perfume suavice este momento En que sosegadamente no creemos en nada Háganos inocentes de la decadencia Por lo menos Si yo fuera sombra antes Te acordarás de mí Sin que mi recuerdo te queme O te hiera O te mueva Porque nunca Enlazamos las manos Ni nos besamos Ni fuimos más que niños Y si antes que yo Llevases el óvulo al barquero sombrío No sufriré cuando de ti me acuerde A mi memoria Has de ser suave recordándote así A la orilla del río Pagana triste Y con flores en el regazo